Y pienso en ti Hay que tener un sueño Si no es la solución Porque te tengo que olvidar Porque te tengo que olvidar Si yo te amo Si yo te amo Porque te tengo que olvidar Porque te tengo que olvidar Si yo te amo Si yo te amo Perfecto Hoy la soledad Se sienta a mi lado Que quita brindar Por esta tristeza Una sensación Inevitable al fin Si faltas tú Te voy a morir Y pienso en ti Mi fórmula de amor Y pienso en ti Para que la gente se fría Y no se sienta a ver la solución Porque te tengo que olvidar Porque te tengo que olvidar Si yo te amo Lo único que va con paz Si yo te amo Es tratado inútilmente Sin más idea Y no se sienta a ver la solución Y no se sienta a ver la solución Y no se sienta a ver la solución Si yo te amo Si yo te amo Si yo te amo Si tú es Así no nos podemos cogerle El error en la tuya Porque te tengo que olvidar Porque te tengo que olvidar Porque te tengo que olvidar Si yo te amo 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 Si yo te amo